Buenas tardes a todas y a todos. Yo en primer lugar quiero transmitiros el saludo de la Ejecutiva Federal de Izquierda Unida y comunicaros que mañana en el Parlamento por primera vez desde la recuperación de la democracia y a propuesta de nuestro diputado Gaspar Llamazares se va a hacer una condena explícita del golpe de Estado que dio lugar a la guerra civil y a la represión y a la dictadura durante 40 años. Ha habido que hacer concesiones en el texto porque todavía estamos en una sociedad donde los que son continuadores de los intereses que dieron lugar a la dictadura y al franquismo se permiten el lujo de condicionar la forma en que los demócratas de este país podemos dirigirnos a nuestros ciudadanos y conciudadanos para condenar aquel golpe. Todavía hay que hacer concesiones para este texto para que mañana sea posible la unanimidad en el voto. Por eso yo creo que actos como este son actos muy importantes donde no únicamente estamos defendiendo la memoria de las personas que lucharon sino también la memoria, el recuerdo y la recuperación de las ideas que defendieron. Fijaros que ayer mismo en la televisión española hubo un programa sobre la guerra civil y sobre la república. Un programa de televisión en el que se busca la neutralidad, el centrismo y donde se identifica la violencia roja y la violencia azul y se colocan en el mismo plano. Un programa en el que se cae en la demagogia política y en la deshonestidad periodística, histórica e intelectual. Y todavía ese tipo de cosas las tenemos que soportar en este país. Y hace una semana, también en informe semanal, un programa sobre la división azul justificando prácticamente la inocencia de aquellas personas que fueron a combatir y a arrasar a un pueblo como fue el pueblo soviético enmarcados y encuadrados en el ejército nazi. Todavía justificando en nuestra televisión española ese tipo de comportamientos que en otros países de Europa serían delito. Porque un programa como el de la división azul que pusieron en la televisión española hace una semana sería delito en Francia, sería delito en Alemania por apología del nazi fascismo. Y todavía lo tenemos en nuestro país presentándolo como programas objetivos. Por lo tanto, compañeras y compañeros, hay mucho trabajo que hacer y mucho que reivindicar y mucho que recuperar. Las ideas por las que murieron, fueron perseguidos, fueron humillados, tantos y tantas compatriotas nuestros son hoy importantes porque volvemos a estar en una situación difícil. Los dueños de todo, lo que siempre han dirigido y han gobernado los destinos de los países intentan volver atrás las conquistas históricas de los trabajadores y de los demócratas en España y en el resto de Europa e intentan dar una salida a la crisis económica que vaya a hacer retroceder esas conquistas más allá del 31. Más allá de lo que hicieron los frentes populares en Francia y en España en el 35 y en el 36 y más allá de lo que lograron los trabajadores de toda Europa contribuyendo a la derrota del nazismo y del fascismo intentan hacer retroceder conquistas, democracia y estado de bienestar. Nos encontramos en una situación bastante semejante y bastante parecida a las condiciones sociales y políticas de la República Española. Por lo tanto, yo quiero traer esas ideas hoy aquí entre nosotros, recordar que incluso nuestros adversarios ahora están diciendo por ahí los mismos que han contribuido a que la crisis económica se desatara, los banqueros de la gran banca internacional estamos en plena lucha de clases y la estamos ganando, dicen ellos, traeros aquí la idea de que las clases, como decía el compañero que habló al principio siguen existiendo, de que hay lucha de clases, de que los intereses de los trabajadores y de la inmensa mayoría de los ciudadanos no son los intereses de los banqueros y de los grandes explotadores y que hay que luchar unidos contra ese nuevo intento de hacer marchar hacia atrás el reloj de la historia. Yo estas ideas no las quiero transmitir con nostalgia, sino con esperanza. No estamos solamente recordando los valores de la Segunda República. Como todos los que me han precedido en el uso de la palabra han dicho, estamos recuperando ideas, recuperando esperanzas, recuperando proyectos para abrir el camino a una tercera república, que no solamente será una república porque el jefe del Estado lo podamos elegir entre todos, sino que será una república porque re y pública, que es decir, las cosas públicas, las cosas de todos, los derechos de la mayoría, los derechos de los ciudadanos, la libertad, la democracia y la superación de la explotación del hombre por el hombre. En eso estamos, por eso luchamos y esa es la tercera república que proponemos. ¡Viva la tercera república española! Ahora le damos paso a José María González, coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla y León y diputado en la Junta de Castilla y León después de la ausencia de Izquierda Unida muchos años. Bueno, buenos días, buenos y frescos días, que no quiere decir que exista frío aquí, existe calidez. Yo quiero empezar esta intervención mía pues diciendo que estoy aquí cumpliendo con una deuda, con una deuda que yo como coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León tenía con la asociación del Pozo Bracero con Aida, con Mario, por ciertos problemas de comunicación, burocráticos o de agenda en los dos últimos años me fue imposible estar aquí. Hoy, cuando Mario, el tímido Mario, del que se hablaba, me telefoneo hace ya un par de meses, si no me equivoco, le dije, José María González, el coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, va a estar el día 17, porque había suficiente antelación, porque llegaba la comunicación y porque tenía que cumplir con esta deuda histórica. Dicho esto, decir que las palabras de José Antonio que me ha precedido, pues debieran ser también mis palabras, con lo cual, según subía la escalera, cambio la intervención que mentalmente estaba preparando. Yo creo que este es el quinto acto de memoria histórica en el que aparezco en lo que va de año por toda la comunidad. Y estos actos de la memoria histórica, yo vengo insistiendo, no deben ser actos de la nostalgia. Tienen que ser actos de reconocimiento de las personas que perdieron la vida, actos de reconocimiento de las personas que viven y sufrieron la pérdida de sus antepasados y poder reconocerlo, pero tiene que ser, sobre todo, la base para la recuperación de los valores republicanos que debe impregnar nuestra actuación personal, nuestra actuación social y nuestra actuación política y nuestra actuación institucional. Lo digo, como decía Aida, ahora después de ocho años, Izquierda Unida vuelve a estar en la más alta institución de esta comunidad, en las Cortes de Castilla y yo tengo el honor, porque es un honor personal, el poder representar a más de 70.000 personas de esta comunidad que depositaron su confianza en nosotros. Y en cada trabajo, en cada intervención que yo haga y que hago, está presente permanentemente el valor republicano que significa la igualdad en los derechos, la igualdad en el reconocimiento del valor del trabajo de cada uno y que está también el valor de la solidaridad. Y decir que en Castilla y León, insisto en lo de la lucha de clases, en Castilla y León y en toda España y en todo el mundo, la lucha de clases está presente. Y nos ha señalado el camino, miro a Daniel, creo que era un gran capitalista americano, creo, si no me equivoco, Warren Buffett o algo así, hace algunos meses cuando decía La lucha de clases está plenamente en vigor y por suerte la vamos ganando los ricos. Pues si ellos reconocen que la lucha de clases existe, nosotros debemos tenerlo muy presente. Y en Castilla y León existe la lucha de clases cuando hay 700.000 personas de los 2 millones y medio de personas que conformamos esta comunidad que no tienen para vivir dignamente cada día del año. Cuando en esta comunidad, en esta situación de crisis económica a la que aludía José Antonio García Rubio, hay más de 70.000 familias en las que no entra un solo euro derivado del trabajo o de prestaciones del trabajo. Entonces la lucha de clases está presente también en esta comunidad. Y en los valores republicanos que están en aquellos que dieron su vida en el Pozo Grajero y en todos los lugares de esta comunidad y de todo el Estado donde se intenta recuperar esa memoria, están presentes en nuestra actuación y deben seguir estándole. Gracias a los organizadores, ánimo para seguir, aunque seamos pocos físicamente, somos muchos con el corazón, con el sentimiento y con la necesidad de que estos valores salgan adelante. Nada más.